Tengo 33 años, soy de Córdoba Capital, hace 5 años que llegué acá a Posadas. Comencé, bueno, a los 15 años mi mamá se tatuó por primera vez, la acompañé y bueno, fue la primera vez que pisé un estudio de tatuaje y quedé fascinada. Decidí, bueno, en ese momento que quería dedicarme a eso, ¿no? Y ya, bueno, hace 9 años ya que tatuó. Bien, empezaste a ejercer en Córdoba, ¿no? En Córdoba, sí, en Córdoba Capital. ¿Y hace cuánto que estás en Posadas? 5 años. ¿Cómo llegaste acá? Y llegué por mi pareja, Héctor Roa, también es tatuador. Tenemos dos estudios acá en Posadas, un estudio privado y un estudio que está abierto al público, acá en el centro. Bien, ¿dónde están esos estudios? Están ubicados en San Lorenzo 1435 y San Lorenzo 1456. Están enfrentados. Muy bien. Natalia, contame, ¿cómo nace esta iniciativa de tatuar a las mujeres que han pasado por, han transitado por un cáncer de mama? Bueno, hubo un caso de cáncer de mama en mi familia. Mi cuñada pasó por esto hace dos años. Fue bastante leve, digamos, porque no fue que le quitaron todo su tejido completo, ¿no? Fue muy leve, pero el proceso y vivir ese proceso con ella fue bastante movilizante, ya que, bueno, pasamos por todo el proceso de la quimioterapia, su caída de pelo y demás. Es algo que moviliza realmente todo el proceso por el que ella pasó. Y en el momento que yo he decidido esto, yo hice la publicación el primero de junio para poder ayudar a estas mujeres que han pasado por esto también, ¿no? En ese momento la ley no estaba avalada todavía. Esa ley que hoy en día es gratuito, tanto la intervención como la prótesis, gratuita. Por ende, bueno, quise publicar para ayudar a estas mujeres que no pudieran acceder a hacerse una intervención quirúrgica, digamos, estética, para poder tener un tatuaje, poder cubrir la cicatriz y demás, aumentar su autoestima, ¿sí? Tratar de ayudarlas de esa forma. ¿Y cómo fue la repercusión a partir de esa propuesta que hiciste en la red social? Realmente fue muchísima. Recibí muchísimas consultas. Hasta ahora llevo una clienta que ya tatuamos. Fue hermoso ver también cuando se miró al espejo y ya no vio más su cicatriz. Pero, bueno, estoy teniendo muchísimas consultas del interior, incluido hombres también. Y entre los requisitos, ¿qué les pedís a las mujeres cuando se acercan a consultarte? Y lo que solicito es una cita previa, únicamente, ¿sí? Que se acerquen al local para poder hablar con ellas personalmente, ¿sí? Necesito ver el estado de su cicatriz, conocer también la antigüedad de la cicatriz y demás, para poder trabajar tranquila sobre ello. Sí, y bueno, charlar del diseño, saber más de sus gustos, qué le gustaría a ella verse todo el tiempo, porque un tatuaje es para toda la vida, así que estaría bueno también compartir un poquito sobre sus gustos y llegar a un acuerdo para armar un diseño en particular para ella. Sí, teniendo en cuenta que tatuar tiene un costo, ¿no? ¿Tenés planificado cierta cantidad de tatuajes a cierta cantidad de tiempo? Sí, exacto. Y eso está publicado también en las redes. Estoy tomando de una o dos clientas por mes. Sí, ya los demás turnos voy acomodando a mis demás clientes y agendas. Bien. ¿Nos recordás cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Sí, sí, me pueden contactar a través de Instagram o Facebook. Como Natalia Kenan Tatu, ya me pueden encontrar y contactar por cualquier consulta.